This is dedicated to the hip hop Me pregunté que el quería de mi vida y fue pues Cuando tomo un micro firme y determiné que el Hip hop le dio sentido a mi mundo, sin él las lágrimas son Vasos de agua en que me hundo, inundo dos mundos Recondidos de mi conciencia, segundos son momentos y momentos Experiencias que no envuelven, así es la vida injusta El futuro es incierto y la incertidumbre asusta Pero no tuve miedo, el miedo en mí no existe Mi prueba de cobardía fue la misma en la que huiste Yo iré a este cobardes, por eso no vivo de alardes Por eso me llamo Megalconchet Madre mía, si tú que me estás oyendo Sé que lo pasaste mal cuando estuve en plaza durmiendo Pero la misión era una monta en la grande a hacer festivales masivos Y que toda la cena se una 2011, el sur es hardcore hizo de la suya Giras nacionales pa' que la industria se constituya Llegamos hasta Punta Arena con el Ro y el Ra También estaba el chistejón a Juanpi de un par más Años que no volverán, pero traen la nostalgia De instantes los cuales perdurarán Por toda una generación Que creyó en el Hip Hop Y hoy al Hip Hop es su convicción Oye el Hip Hop es mi convicción Fueron años de creatividad y pasión Oye el Hip Hop es mi convicción Fueron años de creatividad y pasión Oye el Hip Hop es mi convicción Y hace menos cada instante Porque va a decorar lo que libero y perfora tus parlantes Ya nada es como antes Todos se creen en el cuento Todos de pie, aún no he dicho que tomé en asiento Cuanto viven del arrepentimiento De dejar el rap por su familia o tener que estudiar Lo siento, estos palos que tuvieron huevos Que creyeron en su verdad Y hoy tienen su lugar Yo gasté mis zapatillas Tu gastaste tus tacones trabajando de putilla Bendito yo, si naciste de mi costilla Moriré de pie Viendo como vive este rodillo Oye el Hip Hop es mi convicción Fueron años de creatividad y pasión This is dedicated to the Hip Hop Artists Oye el Hip Hop es mi convicción Fueron años de creatividad y pasión This is dedicated to the Hip Hop Artists Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.